Ah, Gigi Dicen como es, hey yo, hey yo, hey yo, ah Ha llegado el chico del distrito 19 Hay bloques grises y johnnies obedientes Los kimbos lo mueven, se compran bemes Vienen de Valdemir, los he visto creme Ya no hay carril bici, primo, no hay carril busón Bobby, Glock y Dosser, que más look, suena el hood Quieren verme quieto de negro en una taúlla Píntale en mi cara ese muñeco y haz vudú Mi vida dirigida por un faro sin luz Vendieron cara a mi cara para ponerme una cruz Con Ronnie sin beca camino por Thieu Mis ángeles, mis yayos, ni Cameron, Drew, ni Drew Están haciendo autopsia a todas mis fantasías La puta siempre es puta aunque hoy venga de Geisa Dame de tu coño que tu amor es poca cosa De bueno a tonto un paso yo si barro pa' mi casa Salgo por Madrid de fiesta y parece un safari House, super house, semi house, buscan Harry Tu give my money, perro give my money Al tonto de los TFK lo va a romper Giovanni Ello, ello, autopistas en cerebros Son copias de copias que vuelen a perro muerto Y yo dentro, welcome to the jungle al infierno Sin yello, sin chito, sabes niño, voy sin fierro Ando por la calle más, Diego, que Ray Charles Niña, tápate la boca con mi polla, que si abras la cagas Nunca falto na', pero siempre quiero más Por más que salte vayas, no logro evitar problemas Kick, kick, keep it, demotiv, heck, click Tanto Real Primo, make me sick, Bobby Bulga, shit Todos mi underground street, todos deficit Os conformáis con poco y acabasteis estancados, prim He perdido amigos y familia, ¿dónde está Dios? Vuelve a hacerse tarde, gira el mundo, gira mi reloj Huelen a traición como Tessio Aldón Homicidio en primer grado como Chapman a Lennon, bro Y ya se la vi sin legalón ni rango Dile a tus compadres que vigilen bien los flancos Conexión perfecta de la sierra al extra radio Ficha bien mi cara y mi medio diente blanco Recuerdo tardonirse como el olor de mis dedos Mi mala suerte primo me enseñó a trucar los dados El camino fácil nos llevó a un lugar jodido El alcohol subió mis grados y jodió mi graduado Coño Darío, empieza a pesar tronco Chica, empújame a la vida porque yo me quiero poco Los chicos sin futuro no tienen na' que perder Y perdimos el alcohol antes de ayer, no me la cuentes Chica, empújame a la vida porque yo me quiero poco Chica, empújame a la vida porque yo me quiero poco